Estorrentos, toma 796 ¡Muy amado a este! ¡Gurras! ¡Gurrasco! ¡Gurrasco no más! ¡Gurrasco no más! ¡Gurrasco no más! ¡Averneño, Montavino! ¡Montavino, no viveño! ¡Mirnoro, no viveño! ¡No se puede! ¡Gurrasco no más! ¡Que en Galicia habrá cantar ¡Emos que beber primero! ¡Deber primero! ¡Sus! ¡Gurras! ¡Gurrasco! ¡Gurrasco! ¡Gurras! ¡Gurras! ¡Gurrasco! ¡Gurrasco! ¡Gurrasco no más! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!